Muy buenas noches amigos de Goza la Night, soy Vanushka Charlotte y nos encontramos nada más y nada menos que en el Culinary U. Así que quieres saber de qué trata este evento. Miren, aquí nos van a enseñar cultura, comidas, pero no les voy a decir más. Y disfruten, porque esto comienza ya. Bueno amigos de Goza la Night, seguimos aquí disfrutando, vieron esos platillos espectaculares. Aquí me encuentro nada más y nada menos con el italiano puertorriqueño, Alessandro Brandi. Cuéntanos, ¿cómo que haces aquí en esta noche? Pues mira, el único, casi único italiano de verdad en la isla puertorriqueña, ya por igua por cierto. Y nada, uno de los invitados como cocina italiana por este evento, donde hicimos un buen risotto con los subbucos. Muy bueno, espectacular, la gente bien contenta. ¡Ay, qué rico! Saludos amigos, hoy nos encontramos nada más y nada menos que con el Chess McQueen. Y cuéntame, ¿qué haces aquí en este evento? Pues mira, ya este es el cuarto año consecutivo que venimos al Culinary Youth, aquí en el San Regis Bahía Beach. Mira, estoy trabajando las técnicas moleculares en la cocina. Son las técnicas modernas. Estuvimos preparando como todos los años, el mantecado de whisky con coco. Y cuéntame, ¿qué es esa preparación? ¿Cómo el público reaccionó ante eso? Pues mira, es algo diferente, una forma diferente de tú probar los alimentos. Cambiando textura, cambiando color y jugar un poquito con la mente. En este caso puede irse un mantecado de duerdoce con coco. Eso te lo metes a la boca, entra frío y vas a caliente. Pues hay que probarte eso. Y seguimos aquí disfrutando porque no solamente estamos alimentando a nuestro pupila y nuestro estómago, sino también estamos disfrutando del After Party aquí en Goza la Night. Así que siga con nosotros porque esto continúa. Llévatelo porque yo voy a seguir disfrutando. ¡Gracias! ¡Gracias!